Aunque últimamente ha sido un tema frecuente, el machismo está presente en la sociedad desde tiempos muy lejanos en los que se impuso a la ideología del mexicano. Mira, el machismo es una herencia cultural de España. La idea del hidalgo español, el héroe que tiene a una musa que lucha por ella, que acaba con los males y que es muy hombre y tiene alcurnia. Esa imagen fue la que España nos trajo. Con más de 40 años de experiencia en el tema, el sociólogo Benjamín Castro Guzmán afirma que la imagen de macho mexicano mostrada en las películas está siendo desplazada por la frustración que provocan factores como los bajos salarios, la precariedad económica y la incapacidad para sostener un hogar, lo que deriva incluso en situaciones más graves como los feminicidios. Está siendo, digamos, derrumbada por la precariedad económica. Es decir, la mayoría de los hombres que trabajan, ganan poco, viven en condiciones o trabajan en condiciones a veces de opresión. Sin embargo, la creencia de que solo las mujeres sufren de las conductas machistas es una idea equivocada. Porque el hombre también es víctima de ese patriarcado, porque es una sociedad jerárquica, donde está uno arriba que puede ser mujer. ¿El hombre también es víctima de machismo? Sí, por supuesto. Y ante factores como las redes sociales, el tema se ha convertido en una muy extensa polémica social, por lo que Benjamín Castro Guzmán recomendó una de las soluciones más importantes. Mira, yo creo que hay que hacer una gran labor de reeducación, ¿verdad? Educar. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario Pedro Delgado.